El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia, Matthew White. Aviso importante a los audiolectores, la crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Modelo occidental de guerra La primera mitad del siglo XX fue testigo del zenith del dominio de Occidente sobre el resto del mundo. Aquí tan solo nos interesa la guerra, pero muchas fueron las causas del auge de Occidente. El capitalismo, la geografía, el monoteísmo, la viruela y la lactasa, que es la enzima que ayuda a digerir la leche. A simple vista puede parecer que la ventaja de Occidente fue su superioridad armamentística, pero en muchos combates los ejércitos occidentales estaban peor armados que el enemigo. Los armeros argelinos nativos fabricaron rifles que eran mejores que los que había en los arsenales de los franceses que los conquistaron. Y los ricos ejércitos orientales a menudo compraban las armas más modernas a fabricantes occidentales como Crude, Enfield y Winchester, mucho antes que los ejércitos europeos de escasos recursos a los que se enfrentaban. Los ejércitos occidentales ganaban las guerras porque eran sistemáticamente superiores en actitud, en apoyo y en disciplina. La manera en que Occidente libra sus guerras es característica y racionalmente eficiente, y puede rastrearse una tradición común que comenzó con la falange griega. Continuó con la legión romana y la línea de bayonetas británica, para seguir con los desembarcos americanos en Normandía e Ibojima. En primer lugar, se declara la guerra abiertamente. Después, los soldados entran en combate con uniformes y banderas, y con las armas bien visibles y en masa. El objetivo de la lucha es derrotar al enemigo y conseguir una victoria clara y decisiva lo antes posible. La guerra termina formalmente con un tratado de paz. Los soldados occidentales han de ser profesionales disciplinados. Reciben repetidos entrenamientos para que la coordinación entre todos los hombres se convierta en algo mecánico. El valor no se define a través de un temerario combate singular cuerpo a cuerpo, sino por mantenerse inquebrantables al lado de los camaradas. No es casualidad que la Primera Guerra Mundial y las guerras napoleónicas sean las únicas contiendas en mi lista, con un gigantesco número de muertes en las que cayeron más soldados que civiles. La guerra de Occidente es tan horriblemente destructora de ejércitos, que requiere un esfuerzo adicional para acercarse siquiera a la matanza del mismo número de civiles. De hecho, la guerra occidental ha sido históricamente tan mortífera que un ejército occidental a menudo perdía más soldados ganando una batalla contra otro ejército occidental que perdiéndola contra fuerzas nativas. Por ejemplo, los Estados Unidos perdieron mucho más soldados ganando una batalla contra los rebeldes sureños mal equipados en Nashville que cuando fueron aniquilados por los Sioux en Little Bighorn. En sucesivas guerras sudafricanas, los Boers mataron cinco veces más británicos en batalla que los Zulúes a pesar de la legendaria ferocidad de estos últimos y de su sorprendente victoria en Izalhuana. Aunque los soldados europeos no sean ni más ni menos compasivos que los de cualquier otra cultura, la filosofía occidental de guerra trata de evitar la muerte de civiles y de centrar, en primer lugar, en deshacerse de los combatientes. Matar a civiles se considera una distracción, un mal menor infligido al enemigo, lo mismo que pisar a alguien en vez de lanzarse a la yugular. Se inculca también el mostrarse clementes con los prisioneros de guerra, si no por razones morales, por razones prácticas. Es posible dejar fuera de combate a engentes números de soldados enemigos sin molestarse en acorralarlos y matarlos hasta el último hombre. En una guerra occidental, el objetivo es neutralizar la amenaza, no matar por matar. Las normas a las que se someten los países civilizados a la hora de librar una guerra fueron redactadas por la Convención de La Haya en 1899 y trataban de clasificar a aquellos que se encontraban en zona de guerra en beligerantes e inofensivos. Mientras que los primeros combatesen llevando uniforme y los segundos, es decir, los civiles, los prisioneros, los heridos, los médicos y los periodistas, mantuviesen la cabeza gacha y no se defendiesen, entonces los no beligerantes serán considerados zona prohibida. Los artículos 25, 26 y 27 de la Convención de La Haya permiten el bombardeo de ciudades defendidas. Hecho que en 1890 podía ser válido cuando bombardear significaba lanzar unos pocos proyectiles al azar en una ciudad excediada para obligar a los defensores a la rendición. Normalmente los civiles estaban demasiado lejos para verse afectados, por lo que el fuego de los cañones mataba a mucha menos gente que el hambre en una ciudad asediada. Pero después, el invento de la fuerza aérea hizo posible descargar fuego y muerte sobre cualquier ciudad que contuviera algún artefacto militarmente útil, como una torre de comunicaciones, una terminal de trenes, una fábrica o una central eléctrica. Detrás de las líneas enemigas y lejos de las concentraciones de tropas. De acuerdo con las leyes de guerra occidentales, el bombardeo atómico de Hiroshima queda justificado como un acto de guerra legítimo. Mientras que el bombardeo suicida de 1983 en los cuarteles de la Marina de los Estados Unidos en Beirut se considera terrorismo. La diferencia fundamental es que uno fue perpetrado abiertamente contra un enemigo declarado que tenía la oportunidad de defenderse o de rendirse, mientras que el otro fue taimado. Otras filosofías relativas a la guerra condenarían a Hiroshima como un ataque contra un objetivo mayoritariamente civil y justificarían Beirut como un objetivo militar. El modelo occidental de guerra se fue desvaneciendo a finales del siglo XX porque Occidente nunca llegó a resolver cómo combatir la guerrilla. Desde la España napoleónica hasta Argelia y Vietnam, la forma más efectiva de derrotar a los ejércitos occidentales ha sido la de evitar una lucha sometiéndose a sus condiciones. La tradicional respuesta a la guerra de guerrillas es la de renunciar a todas las protecciones que las leyes de guerra otorgan a los no combatientes. Si no se puede diferenciar entre rebeldes y civiles, entonces todos son enemigos. Un ejército enfrentado a la guerrilla ejecutará a los rehenes, quemará viviendas, arrestará a los miembros de la familia, destruirá la propiedad, torturará a los prisioneros y conducirá a poblaciones enteras a campos fuertemente custodiados con la esperanza de que el pueblo se dé cuenta de que apoyar a la insurgencia es demasiado peligroso. Esto pocas veces funciona.